La fidelidad, como todo en la vida de los seres humanos, no es algo natural. La infidelidad tampoco, pero bueno, a veces tenemos la idea de creer que la fidelidad es natural. Entonces nos asombramos, ¿no? Dicen, che, vos no sabés, me engañó. O sea, la verdad no es muy asombroso. Lo único que hay que hacer es dejar fluir el deseo y todos hemos cruzado en nuestra vida con alguien que lo mirase y decir, mirá qué atractivo, qué atractiva, me gusta, no me gusta. O sea, después está esta decisión personal que es, bueno, listo, yo sé que me van a gustar otras personas. Mi decisión es que no. ¿Por qué? Porque estoy construyendo acá, porque estoy bien, porque quiero cuidar esto, porque es el acuerdo que tengo con mi pareja. Pero hay veces que ciertas personas, bueno, se dejan llevar por un deseo. Y yo creo que lo importante, porque en esto no me pongo moralista, digo, soy analista, no sacerdote, ¿no? Digo, pero más allá de si está bien, si está mal, yo lo que creo es que cada acto genera una consecuencia. Y lo importante de esto es que uno como adulto se haga cargo de las consecuencias posibles que tienen sus actos. Entonces, si vos me decís, bueno, te animaste a vivir esto, después estás llorando en medio del desierto como un beduino sin agua, porque, ah, y pierdo esto y pierdo aquello, bueno, señor, señora... Lo hubiera pensado antes. Tienen una edad donde poder medir las consecuencias de sus actos. Tienen una edad donde poder medir las consecuencias de sus actos.